Bien, vamos a continuar con el rostro de nuestro personaje. Obviamente le hemos agregado un material distinto. Vamos también a enfocarnos en esta pieza, en lo que sería la oreja. Incluso esta misma pieza la podríamos unir a la cabeza que ya hemos formado. Voy a seleccionar ambas piezas, presiono CTRL 1 para enfocarme solo en las piezas seleccionadas. Incluso solo me interesan estas dos. Recordemos que esta está combinada, entonces vamos a separarla. Shift, botón derecho, Separate. Y ahora si me enfoco en la oreja y el pedazo de rostro que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es cerciorarnos. Recuerda que si tienes Soft Select presionas la tecla B para desactivarla. Lo primero que vamos a hacer es adherir perfectamente al centro de la grilla. Dejando presionada la tecla X todos nuestros vértices centrales. Esto obviamente nos cerciorará o nos asegurará que podamos duplicar la otra mitad del modelo. Sin ningún problema de unión al centro. Simplemente dejando presionada la tecla X. Y recuerda puedes moverte entre vértices con las teclas de dirección. Es decir las flechas del teclado. Asegúrate de adherir perfectamente al centro. Lo que sería la geometría del personaje. La parte media o la parte intermedia de nuestro personaje. Así es que una vez hecho eso vamos a combinar estas dos piezas. Pero sin antes vamos a seleccionar estas dos caras. Y de forma libre eliminarlas. Ok. Recuerda tenemos que eliminar las caras donde vamos a unir. Seleccionamos ambas piezas y combinamos. Shift botón derecho combinar. Y listo. Podemos empezar la unión. Ok. Ir determinando que vértice con que vértice se va a ir uniendo. En este caso podemos darle Shift botón derecho. Merge vértices. Merge vértices to center. Podemos presionar la tecla G. Para invocar la última herramienta. Ups. La última herramienta seleccionada. En este caso Merge. Obviamente debes de ir determinando. Donde se van a unir. Cada par de vértices. Y vamos a unir los que estén más cerca. Ok. Sin meternos en problemas. Este vértice por ejemplo. Shift botón derecho. Le puedes dar Delete Vertex. Para eliminarlo. No importa que queden. Repito. Caras de más de cuatro lados. Realmente al suavizar el personaje. Recuerda. Que tengas caras de más de cuatro lados. O caras de tres lados. Al suavizar. Maya elimina esas caras. Y todas las caras las va a convertir a caras de cuatro lados. Sin importar si te había de tres o de más de cuatro lados. Así es que no te preocupes por esa parte. Aquí por ejemplo. Podemos unir estos dos. Pero. Vamos a darle Merge nuevamente. Porque la última herramienta fue Delete Vertex. Y aquí podemos. Esta moverla. Hacia arriba. Pero recordemos. Que si vamos a la Vista Side. Vamos a visualizar. Nuestros Image Plains. ¿Qué pasa con nuestros? Image Plains. Ah ok. Tenemos. El Control 1. Nuevamente. Para. Para aparecer el modelo. Ah ok. Aquí no hay ningún problema. Podemos unir. Porque esta es la esquina de la boca. Ok. Entonces. Como. Es la esquina de la boca. Podemos unir. No pasa nada. Entonces vamos a. Mover este vértice. Simplemente. Delete Vertex. Incluso. No sería buena idea. Sería mejor idea. Mover este vértice. V y rueda del ratón. Como si fuera un botón. Movemos cerca. Y. Ahora si. Unimos este par de vértices. Ok. No hay ningún problema. Repito. Porque. Presionando Control 1. Para. Visualizar nuevamente. Todos los objetos. La esquina de la boca. Es aquí. Ok. Entonces no. No pasa nada. Vamos a mover levemente. Hacia arriba. Para cerrar un poco. Y quizás. Mover un poco más. Los vértices. Para. Acer. Acercarnos más. A la referencia. Ok. Algo parecido a esto. Algo parecido. Y listo. Vamos a. Vamos a ocultar ya estas dos esferas. Que usamos. Como referencias. Incluso las podemos eliminar. Ya nos sirvieron como referencia. Así es que las podemos eliminar. Esta también. Porque ya está la oreja unida de este lado. Vamos a presionar el número 3. Para ver la versión suavizada del modelo. Y asegurarnos que haya una correcta unión. Al parecer sí. Vamos a asignar. El material Lambert 1. Que es el predeterminado de Maya. Y si te das cuenta. Le usan una transición muy suave aquí. Justo lo que estábamos buscando. Que sea una transición suave. Entre la oreja. Por supuesto. Y la cabeza del personaje. Siempre es bueno visualizar los modelos. Con el número 3. Porque te das cuenta que. Salen a relucir muchas veces. De efectos. Como el que estamos teniendo aquí. Vamos a ver que está pasando exactamente. Puedes ir eliminando cara por cara. Para ver que está pasando. Al parecer. Algo anda mal aquí. Quizás. Voy a eliminar esta cara primero. Y para tratar de corregir el error. Shift. Botón derecho. Open to Polygon Tool. Importante. Estando en modo objeto. Vamos a meter una cara aquí. Vamos a ver. Ya se corrigió el error. Y lo único que queda por hacer aquí. Sería. Eliminar este. Vértice. Con Delete Vertex. Y sigue habiendo el error. Entonces lo que vamos a hacer. Para corregir esto. Vamos con Multicool. Vamos a meter un vértice aquí. Enter. Y ahora sí. Lo único que queda por hacer. Sería unirlos con Merge. Vamos a ver si eso soluciona el problema. Y perfecto. Tenemos una forma suave. Una oreja bien definida. Y ya podemos aplicar el Mirror Polygon. Ok. Ok. Botón derecho. En modo objeto. Recuerda. Modo objeto. Botón derecho. Object Mode. Ok. Y ahora sí. Vamos a Mirror. Opciones por default. Vamos a especificar en X. Negativo. Le vamos a dar Mirror. y listo. Recuerda siempre poner el Merge Threshold o la distancia de unión entre vértices a .001 que es la mínima para evitar cualquier error. Ok. O sea, si tú tienes los vértices y los vértices del centro del rostro los alineaste perfectamente a la grilla como lo hicimos al inicio de esta lección, al darle Mirror no debes de tener ningún problema. Presionas el número 3 para ver la versión suavizada y te das cuenta que realmente luce muy bien. Ok. Ahora lo que me gusta hacer es activar la simetría. W botón izquierdo del mouse, simetría, simetría. Ok. Aquí voy a ir a modo vértice y voy a empezar a hacer un ajuste. Recuerda que desde donde veas tu geometría, viéndola totalmente desde atrás, desde la vista top, se debe de ver una buena relación de vértice a vértice. Unas líneas curveadas limpias. No queremos algo como esto. Ok. Viene, 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 viene la curva y baja. Entonces esto es un defecto. Recuerda, queremos transiciones limpias para que, recuerda que entre más, entre curvas más suaves formen los vértices, de vértice a vértice, mejor se va a ver la geometría más limpia y más suave. Entonces me gusta siempre tomarme un tiempo de acomodar estos vértices. Verlos, obviamente desde aquí te das cuenta, luce perfecto, pero desde la vista top luce horrible. Entonces hay que empezar a trabajar en formar, obviamente con la simetría, empezamos a trabajar en formar mejores curvas, viendo nuestro personaje desde distintos ángulos. Podemos botar levemente hacia atrás. Obviamente aquí es muy notorio, cerciorarnos que no afecte, por supuesto, en la forma principal del personaje. Si el personaje es así, obviamente no tenemos mucho que hacer, pero donde podamos ayudar. Aquí este vértice metido hacia abajo me parece que sí es la forma que queremos, pero donde haya necesidad de trabajar un poco la forma, puedes empezar a visualizar tu personaje desde distintos ángulos. Y podemos empezar ya, antes de unir la cabeza al personaje tal cual al cuerpo, podemos trabajar de una buena vez en la boca del personaje, regularmente en la boca. Vamos a seleccionar los vértices que conforman la boca y vamos a eliminarlos, perdón, las caras. De esta manera, obviamente, tenemos una boca. Vamos a ver la versión suavizada del modelo, te das cuenta que va luciendo muy bien. Pero hay que, no queremos una boca hueca, recordemos, en todos los personajes regularmente tienen interior de boca. No va simplemente las caras eliminadas. Desde el menú Lighting, tu side lighting, puedes desactivar para ver un poco de profundidad y de oscuridad al fondo. Ok, entonces, lo que vamos a empezar a hacer, sería crear un loop alrededor de la boca, sería bueno. Un loop que cruce de esta forma, si es que vamos con Multicrued Tool, recordemos, un loop es aquel borde que atraviesa caras de cuatro lados. Esto nos va a dar, o nos va a ayudar a dar más definición en la boca del personaje. Ok, presionamos Enter. Necesitamos un loop que rodee la boca, justo como lo estamos metiendo. Recuerda dejar presionado el botón izquierdo del mouse, y recorres hacia donde quieras insertar el siguiente vértice. El modo simetría, obviamente lo estamos haciendo en ambos lados al mismo tiempo. Y quizás aquí, tratar de buscar esa eliminación de triángulos. Lo que vamos a hacer es eliminar este y este, Shift, botón, derecho, Delete Edge. Algo parecido a esto. Y quizás, conectar este, con este viene saliendo prácticamente lo mismo. Voy a deshacer cambios. Vamos a cerciorarnos cómo luce la versión suavizada. Es importante que no haya bordes muy definidos ahí, o muy rígidos. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que no haya ese borde tan rígido, definido, que se alcanza a ver. Entonces, lo que podríamos hacer aquí, nos interesa tener aquí un vértice. Vamos a meter un vértice justo al centro. Y vamos a conectarlo hacia la parte de atrás. Y ahora sí, podríamos pensar en eliminar algunos bordes que están por demás, como serían estos. Y este vértice tirarlo levemente hacia atrás, para crear la esquina de la boca. Y ahora, puedes presionar la tecla F, para enfocarte más precisamente en esa zona. Podemos mover levemente estos vértices. ¿Ok? Para crear ese loop alrededor. La idea es que si tú metes otro loop, corte de forma adecuada. Entonces, viene aquí. Me parece que aquí, este vértice lo podemos eliminar con the edge vertex. Este igual. Y conectarlos con multicook de aquí, directo a este, y directo a este. ¿Ok? Lo que queremos es una cara de cuatro lados aquí, otra aquí, otra aquí, y otra aquí. Aquí ponemos especial atención, porque es la boca. Entonces, si tú metes un loop, te das cuenta que ya corta todo alrededor de la boca. Es lo que nos interesa. En zonas específicas de deformación, como ojos y boca, siempre es bueno tener loops. Vamos a la versión suavizada. Y aunque se sigue definiendo, ya tenemos un loop que corta adecuadamente. Por fuera, date cuenta, el loop no funciona. Pero, por dentro, el loop funciona perfectamente. Y es justo lo que nos interesa. Por supuesto, si requieres más detalle, podemos meter otro loop. ¿Ok? Aquí alrededor. Y hacer las conexiones necesarias. De momento, ya lo único que quedaría por hacer, es empezar la extrusión de la boca. Pero antes de ello, me gustaría cerrar la boca del personaje. Y sería más arriba, cerrarla más arriba. Así que podemos empezar moviendo estas caras. Para cerrarle la boca al personaje. Y aquí en modo vértice, empezar a ajustar un poco más. Bajar, quizás. Y cerciorarte que la fila, aquí en modo borde, que tanto de frente como de perfil, coincida la geometría, para poder cerrar bien la boca del personaje. Hacemos lo mismo aquí. Bajamos un poco. Subimos un poco este vértice. Que vaya luciendo más cerrada la boca. Porque recordemos, no nos interesa crear un personaje que está sonriendo o enojado. Nos interesa tener una expresión natural. Es decir, con la boca cerrada. Ya para que sonría, se enoje y demás, pues obviamente son los cestos faciales. O los blend shapes. De momento nos interesa tener una forma neutral. Una expresión natural, por decirlo de alguna manera. Que no tenga la boca abierta, ni sonriendo, ni enojado. Y ahora sí podemos crear el interior de la boca. Doble clic. Extruir. Extruimos en Z. Ok. Aquí sí sería bueno activar tu side lighting. Para ver el interior. Hacemos otra extrusión. Aquí vamos. Nuestro manipulador global. Vamos a escalar en X. A veces puede ser un tanto complicado. Así es que, tómate el tiempo. De que se vaya creando el interior de la boca. Obviamente puedes ir a modo vértice. Y empezar a acomodar un poco mejor. Lo que sería el interior de la boca. Podemos meter un poco más los vértices. Hacemos lo mismo aquí. Y preparar la geometría. En el interior de la boca. Preparar esta geometría. Que se va a unir. Ok. Puedes obviamente mover solo en los ejes. Para mayor comodidad. Y tomarte el tiempo de preparar. Repito. La forma en que se va a unir la geometría. Y por último. Con la herramienta Append to Polygon Tool. Dejando presionada la tecla Shift. Y el botón derecho del mouse. Recuerda. Modo objeto. Shift. Botón derecho. Append to Polygon Tool. Empezar a cerrar la serie de caras. Ok. Aquí si te das cuenta la simetría no sirve de nada. Entonces. Lo tendrás que hacer. Cara por cara. Presionando la tecla G. Y Enter. No se te olvide sellar el pequeño triángulo de la esquina. Puedes ver la versión suavizada. Date cuenta. Ya no se define tanto aquí. Porque ya metimos. Ya hay geometría. Que jala. A esta punta hacia adentro. Ok. Entonces. Ve la diferencia. Aquí se ve más suave. Acá se ve más definido. Y bueno. Incluso acá ya no se ve tan definido. Porque. Obviamente ya hay geometría hacia adentro. Pero antes de que crees geometría hacia el interior de la boca. Siempre se va a ver más. De forma esta zona. Ok. Así es que vamos a acabar de sellar con Append to Polygon Tool. Ok. Presionamos Enter. G nuevamente. Sellamos de borde a borde. Enter. Nuevamente G. Enter. Y nuevamente G para sellar el último triángulo. Vemos la versión suavizada de nuestro modelo. Y si te das cuenta va quedando excelente. Ok. Así es que vamos a detener la lección hasta aquí. Por supuesto. Si ves que está muy excedida esta esquina. Lo que podemos empezar a hacer. Activa la simetría para que trabajes en ambos lados. En la versión suavizada puedes empezar a meter levemente. Incluso seleccionando estas caras. Ok. Poco a poco ir trabajando el modelo. Pero tratar de que no luzca tan exagerada de esta forma. Ok. Algo parecido a esto. Ya luce mucho más sutil. Ok. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección. Vamos a acabar de modelar la cabeza. Ok. Ok.